Damos la bienvenida en nuestro programa, atención por favor, atención, en nuestro programa de hoy damos la bienvenida al ingeniero Santiago Luna, José Alberto Santiago Luna, y vamos a hablar... Oye, no importa que tantas veces tú lo digas, no deja de sonar bien, yo todavía no me acostumbro, pero... ¿Pero suena bien en mi voz o suena bien en cualquiera? Bueno, en tu voz suena bien muchas cosas, entonces creo que eso es un... Es un plus, es un plus, un ingeniero cultural. Invitamos a José hoy para que nos ayude al manejo de las compras online, las alertas, o sea, tuvimos a Mr. Pichón aquí que nos hablaba de gadgets, estuvo con nosotros también, ¿cómo se llama? La gente de William, de Ruta Gourmet, estuvo con nosotros también, pero hoy lo que queremos es que nos digan cómo hacer las compras online de la manera más segura posible. Claro que sí, y mira, es un tema súper importante de tocar porque aquí en República Dominicana se compra por Internet en una cantidad... Sí. ...que ha crecido exponencialmente a lo largo de los años, y ya eso no es algo... No es... Él tiene acceso al mundo. Sí, y muy... o sea, mucho más frecuente que antes te encuentras gente que dice, ah, yo compré eso en China, o me lo trajeron de Hong Kong, de lo que tú quieras. Y realmente con tanta facilidad y tantos servicios y empresas que nos ayudan para hacer las compras de Internet aún más fácil, nos perdemos a veces en buscar proteger nuestra información y más importante nuestra información bancaria. Ok. Que ya como está la tecnología, ya lo que es robo de identidad, robo de información sensible, ya es bastante más sencillo. Es cotidiano, claro. Sí, y hay que tener mucho más cuidado con eso porque ya está... ya es un tema de cada día. Entonces, para las compras en Internet, yo traigo ocho sugerencias que entiendo que son las más puntuales y las que más pueden hacer un cambio en proteger la información y tener esa paz al comprar por Internet, no tener esa... Ok, José, ¿qué buscamos de seguridad cuando compramos por Internet? Hay como capítulos, ¿qué cosas tomar en cuenta? Entiéndase mi información, la información bancaria, la cuenta donde yo esté comprando. O sea, es como... ¿qué es lo que tengo que cuidar? Porque de repente yo puedo pensar que lo único que tengo que cuidar es que no me estafen. Claro, no. Son diferentes variantes. Y también, o sea, todo eso va a depender... Claro, la información que nosotros ponemos es lo que más tenemos que cuidar. Nuestra... lo que queremos cuidar es las credenciales, por ejemplo, de inicio de sesión, la información de tarjetas bancarias, de direcciones. Entonces, todo eso hay que cuidarlo. Sin embargo, hay un punto donde tenemos que cuidarnos, pero no es tener miedo. Ok. No tenemos que tener miedo a las compras por Internet porque no es... Escucho mucho decir, ah, no, que me da miedo comprar por Internet o yo no voy a poner mi información de tarjeta de crédito ahí porque después me la clonan. No, las cosas no son así, no funcionan así. Hay ciertos reglamentos, hay ciertos estatutos que cuando se cumplen, cuando estamos comprando en lugares que son... Acreditados, podríamos decir. Bueno, que son fiables. No tenemos que tener este tipo de miedo. Ok. Pero ¿cómo no sabes, José? Porque... Exacto. Si tú vas al banco, te sale como un candadito verde, rojo, no sé qué. Exacto. Ese es el primer punto de la lista para tener la seguridad. Y es cuando accedamos en nuestra computadora, en nuestro móvil, a alguna plataforma de compra en línea, chequear, ver si en el inicio, en la barra de búsqueda, donde está el nombre y el URL de la plataforma, que tenga un candadito verde. O si no está el candadito verde, que diga al principio HTTPS. Ok. O sea, al principio las... Las siglas HTTPS. Exacto. Bueno, esta HTTPS es un protocolo de seguridad. Eso lo que dice es que la información que se va a estar enviando y recibiendo de esta plataforma va a estar... Se va a encriptar en el camino. O sea, ese candadito. Una persona, exacto. Ese candadito lo que significa es que se va a encriptar y la información que tú vas a estar recibiendo y enviando en el camino va a estar difusa. Entonces nadie la va a poder... Encriptada, ¿no? Exacto, encriptada. Y el que intente tomar esa información, lo que va a encontrar es un viaje. Un viaje de letras y de números que no va a saber desencriptar porque no tiene el algoritmo que se utilizó para eso. Ok. Yo estoy aquí haciendo una prueba. Acabo de entrar a Amazon y efectivamente el candadito no sale de colores, pero sale un candadito delante. Entonces lo que tenemos que buscar es que la página... Tenga el candadito. Y si no muestra el candadito porque diferentes buscadores quizá no tienen la misma imagen, procurar que tenga HTTPS al inicio del URL en la barra de búsqueda. O sea, usualmente sale HTTP o HTTPS punto slash slash www punto el nombre de la plataforma. Vamos a ver si entramos en un banco, por ejemplo. No, los bancos lo tienen que tener todos. Si no... Si hay internet, banking de su banco. No tiene HTTPS, cambia de banco hoy. Ok. Pero inmediatamente. Ok. O sea, esa es otra forma de, tú sabes, y de no caer en phishing, porque una página de phishing no te va a presentar ese... Phishing es... Sí, sí. ¿Cómo se diría en español? No creo que haya un término... No, no hay. ...para en español para phishing. No hay, de seguridad, pero el phishing sí te puede presentar ese mismo candadito. Bueno, ya ese es otro tema. Entonces, la segunda recomendación es, y esta es una recomendación que va a no solamente las compras en línea, sino a todos nuestros usos en plataformas online, es evitar contraseñas iguales en las plataformas de compra. Tía, Chajosa, eso es complicado. Y específicamente, mucho cuidado, específicamente no poner la misma contraseña que mi cuenta de banco, que mi internet banking. Porque digamos que hay, son cosas que suceden, o sea, puede haber un bridge de seguridad y que se roben información de usuarios de la base de datos de dicha plataforma. Digamos, por ejemplo, Amazon o Facebook, que sucedió no hace mucho. Y WhatsApp también. Sí. Bueno, sí. Entonces, digamos que de esa información, entonces, está tu correo y tu contraseña para tu acceder a Facebook. Si las personas intentan ir, por ejemplo, a tu cuenta de banco, y esa es la misma contraseña y el mismo correo, ya tienen acceso a tu cuenta de banco. Ok. Y ya desde ahí pueden manejar cualquier tipo de información. Información sensible. Y si aparte, ya tienen la cuenta, por ejemplo, de uno de estos comercios online, que tiene tu número de tarjeta y tiene toda tu información, y aparte, tienen también acceso a tu banco, o sea, ya... Tú te encuerdas. Sí, sí, ya está para eso. Ya estás desprotegido. Totalmente vulnerable y desprotegido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que yo recomendaría y lo que se recomienda a nivel de tecnología y de seguridad es usar manejadores de contraseñas. Y utilizar contraseñas que sean mínimo de 15 caracteres y que tengan letras, números y caracteres especiales. Entonces, como estas contraseñas son muy difíciles de recordar, utilizamos un manejador de contraseñas y ahí se almacenan de manera segura las contraseñas. Alguno que yo le pudiera recomendar, que tiene aplicación móvil y también en la computadora, es Dashlane, LastPass y OnePassword. LastPass. LastPass, Dashlane y OnePassword. Ok. Entonces, número tres. Yo recomendaría pagar siempre que se pueda con PayPal. PayPal va a funcionar como intermediario entre el comercio y el banco para hacer el pago. De manera que si existe una posibilidad de robo de información o de querer revertir un pago por alguna estafa o cualquier engaño, o que no haya recibido un ítem, por ejemplo, en el estado que había mencionado el comercio, como digamos alguna compra por eBay, entonces eBay nos va a ayudar a poder revertir ese pago y además la información de mi contraseña nunca va a llegar a eBay, sino que se va a quedar en PayPal y PayPal es una plataforma en la cual podemos confiar en mantener nuestra información bancaria y de tarjetas de crédito. Ok. Para las oyentes, miren, aquí está la página de LastPass. LastPass, se las estoy enseñando, o sea, hay opciones gratuitas y de pago. Mirenla aquí. LastPass, la otra que tú dijiste, OneLane. OnePassword y Dashlane. Ah, Dashlane. Ok. Exacto. Entonces, el punto cuatro sería comprar preferiblemente en plataformas conocidas, páginas como Amazon, como eBay, como AliExpress, o directamente en las páginas web de las marcas, digamos una marca como American Eagle. BCBG. BCBG. Exacto. Anthropology. Exactamente. Son páginas grandes. Comprar directamente desde esas páginas y no páginas que sean, qué sé yo, ropachinabarata.com. O sea, por ejemplo, ropachinabarata. Exacto. O ropa de las vegas. Es tener un poco de conciencia, ok, ¿dónde yo estoy poniendo mi información? ¿Dónde estoy poniendo mi dinero? Que son cosas que, aparte de, no solo el hecho de que puedan robarnos la información, sino que también puedan estafarnos, comprar cosas y que nos lleguen cosas diferentes. Lo de menos es que te roben el dinero. Exacto. Lo de menos es que te roben el dinero. Lo peor es que te roben la identidad. Totalmente. Claro que sí. Y entonces, y si se va a comprar, por ejemplo, en Amazon o en eBay, tener pendiente, porque Amazon no solamente vende artículos directamente desde su almacén, sino que también hay vendedores. ¿Cómo es revendedor? Exactamente. O sea, una persona que tiene el mismo producto que vende en Amazon, pero lo vende él como una tienda independiente. Entonces, hay que verificar, ok, ¿a quién yo le estoy comprando? Esto es directamente de Amazon. Puedo confiar ciegamente. Entonces, no es de Amazon. Ok, déjame yo revisar quién es el vendedor. La política de retorno y demás. ¿Cuáles son los reviews que tiene la persona? Si es un vendedor que se puede confiar, que en caso de que haya tenido un error el envío, que te reembolse, que te envíe eso. Todo eso es muy importante. ¿Cuáles son los beneficios que tú estás diciendo ahí, José Alberto, por ejemplo, de los reviews o de los comentarios? Sí. Ahora cuando regresemos, te dejo una inquietud. Tú ves publicidad de muchas cuentas o de muchas páginas en Instagram, por ejemplo. ¿Es seguro comprar esas cosas? Ya venimos. Solo, solo.